La verdad es que hoy día las pensiones promedio están por debajo de eso, ¿no? Entonces, las pensiones mínimas que recibe mucha gente, ¿no? Entonces, con eso lo que busca es motivar a la gente a que, oye, por lo menos son 240 aportes y tienes esa base que es discutible, obviamente, para muchos es insuficiente, sobre todo en una edad de jubilación, Nicolás, donde los gastos médicos aumentan, ¿no? Uno tiene otro tipo de gastos que pueden ser más onerosos, entonces hay que también considerar ese punto, ¿no? Y hay en debate, bueno, hace en realidad demasiado tiempo, el tema de la reforma del sistema de pensiones. Y el día de ayer el Pleno del Congreso ratificó la aprobación del dictamen de esta reforma que introduce una serie de modificaciones que comienzan, por ejemplo, con el tema de la pensión mínima que pasaría a ser 600 soles. La introducción de que el 1% del consumo a través de boletas de venta electrónica pasarían a ser parte del fondo de pensiones que cada persona tendría. Se ha establecido que cuando tú cumplas 18 años, automáticamente o te afilas a una AFP o entras a la ONP. Si tú no lo hicieras, obligatoriamente por ley quedas inscrito en la ONP. Por lo tanto, tienes derecho a una pensión de jubilación, que en este caso sería la mínima. Y hay otra serie de decisiones más que se han tomado. Estamos conectados con Jorge Carrillo Acosta. Él es un experto en finanzas del Pacífico Business School. Muy buenos días, Jorge. Gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Gracias por el espacio. ¿Cuál es tu juicio sobre este tema? ¿Es razonable lo que se ha propuesto? Mira, creo que la reforma que se ha propuesto a través del Congreso en principio es mejor de lo que hoy se tiene. O sea, si lo comparas contra lo que hoy se tiene, la propuesta es positiva. Sin embargo, hay algunas cosas que están pendientes que la reforma no toca, sobre todo por el sector informal. Recordemos ahí, Nicolás, que el 70% de la población de Perú no tiene nuestra planilla y por lo tanto no aporta el sistema de pensiones. Y lo único que se está hablando en la reforma, en ese sentido, es la famosa pensión por consumo. O sea, que del IGB extraiga un 1% del consumo con boleta electrónica. Pero eso va a ser insuficiente. O sea, si yo soy informal y aporto, digamos, que consumo con boleta electrónica 1.000 soles mensuales, que es un montón, ¿ah? O sea, porque, digamos, 1.000 soles, mucha gente consume en mercados, en bodegas, y no, pues no paga, no tiene boleta electrónica. Pero cuente que se haya 1.000 soles. La pensión proyectada es de apenas 100 soles mensuales. Entonces, claro, o sea, eso no es una reforma para el informal, que es la mayoría de la población peruana que trabaja. Entonces, creo que ese es el gran pendiente. Pero para el otro sector, que sí es formal, creo que sí hay algunas propuestas que me parecen interesantes. Ahora, el tema es que, por ejemplo, para no salirnos del tema del 1%. O sea, tú dices, una persona que consume 1.000 soles al mes, tiene el 1%, esto, ¿no es cierto? 10 soles al mes es lo que aporta a su fondo. Claro, aportaría 10 soles mensuales, pero se está estableciendo paralelamente que la pensión mínima es 600 soles. O sea, ¿de dónde saldría el billete para pagar la diferencia? Porque evidentemente esto no va a alcanzar para armar un fondo suficiente para... Digamos, comencemos por ahí, ¿no? ¿Quién va a pagar esa diferencia? ¿De dónde va a salir el dinero? Primero, que la pensión mínima, Nicolás, está enfocada en aquellos que realicen 240 aportes fuera de la pensión por consumo. O sea, que yo, de mi planilla, o voluntariamente, desembolse una cantidad a mi fondo de pensiones, ¿no? O sea, la pensión mínima está orientada en la vida de personas que realiza 20 años de aportes, digamos, por lo menos, ¿no? Que es la regla que se usa hoy día para la ONP. Para que tú tengas una pensión en la ONP, tienes que hacer 240 aportes. Y esto vale para las AFPs también, o para cualquier otro sistema. Porque otro elemento que se está estableciendo es que tú no vas a poder tener... O sea, tú vas a tener la posibilidad no solo de acogerte a la ONP, a la AFP, sino acompañada de seguro, banco, financieras. Es decir, va a haber otros protagonistas, por así decirlo, en el mercado de las pensiones. Gente que va a tener el derecho a ofrecer pensiones. Es correcto, es correcto. Estos 240 aportes garantizan una pensión mínima de 600 soles para cualquier sistema de pensiones, sea la AFP o sea otro alternativo. Y esa diferencia la va a tener que pagar el Estado si no alcanza lo que aportan voluntariamente. Ese es un tema súper importante. Ahí hay un gasto fiscal que creo que es relevante y es lo que se critica, todo lo que va a tener que pagar el Estado para tapar ese hueco y llegar a los 600 soles mensuales. Y el otro tema que tú mencionas es correcto. Hoy día se abre la cancha ya no solo a 4 AFP, sino a 20 aseguradoras, 17 bancos, 10 financieras, 11 cajas municipales, hasta incluso cooperativas. Entonces se abre el abanico a mucho más competidores, lo cual va a favorecer al cliente porque probablemente las comisiones también se reduzcan por la mayor competencia. Ahora, es inevitable, nosotros tratamos de que el tema de los pensionistas no quede relegado como lamentablemente ocurre, pero con los 600 soles que se está proponiendo ahora, no vive nadie, Jorge. Es decir, siguen siendo pensiones, es decir, porque tú estableces una pensión mínima, que es lo que estás diciendo, que no se le puede pagar menos que eso a un jubilado y que muchas veces ni siquiera se cumple. Pero estás diciendo que el sueldo mínimo es prácticamente el doble y debería ser el triple y que la canasta familiar es casi cuatro veces o no sé, tres veces y medio. Es decir, es, digamos, es un poco incoherente, ¿no? Es decir, te voy a pagar 600 soles que sé que no te alcanzan para nada. Es correcto, es correcto. Pero digamos, hay que tener en cuenta también, Nicolás, que hoy día las pensiones promedios están por debajo de eso, ¿no? Entonces, las pensiones mínimas que recibe mucha gente, ¿no? Entonces, con eso lo que busca es motivar a la gente a que, oye, por lo menos son 240 portos y tienes esa base que es discutible, obviamente, para muchos es insuficiente, sobre todo en una edad de jubilación, Nicolás, donde los gastos médicos aumentan, ¿no? Uno tiene otro tipo de gastos que pueden ser más onerosos. Entonces, hay que también considerar ese punto, ¿no? Ahora, tú dices, Jorge, hay... Es decir, digamos, en comparación del sistema que tenemos, casi cualquier cosa es mejor, ¿no? Pero, digamos, tú dices, hay elementos en esto que se ha probado que significan un paso adelante en relación a lo que tenemos. ¿Cuáles serían para ti estos pasos adelante y qué sería lo que falta? Porque tú has dicho las dos cosas. Sí, sí. A ver, primero creo que lo más importante es abrir la cancha a más jugadores, ¿no? Que haya más competencia, eso va a mejorar el sistema de cualquier manera. El tema de la pensión por consumo creo que, finalmente, es positivo para mejorar pensiones. No para que sustente toda la pensión, pero sí va a hacer que, mal que bien, tengas una pensión un poquito mayor a la que podrías tener. La pensión mínima, creo que es un... A pesar de que puede ser insuficiente, como comentamos, creo que puede ser un primer paso para que la gente se motive a hacer, o sea, aportar al sistema, a seguir aportando al sistema y de cualquier manera saber que va a recibir algo, ¿no? No es que va a recibir algo, por lo menos de 600, cuando mucha gente que aporta muy poco y que, obviamente, pues, su pensión puede ser menos de la mitad de eso. Lo que hay que mejorar son, en primer lugar, el tema del enfoque informales. No hay ningún incentivo para que aquellos informales puedan voluntariamente hacer aportes. Creo que ese es un tema pendiente que no se toque en la reforma. Y otro tema, Nicolás, ahí que es bastante discutible también es que, actualmente, cuando tú entras a trabajar, tú tienes que elegir entre la AFP y la ONP, pero si no eliges, en automático te vas a la AFP, a una AFP que gana un concurso que se hace cada dos años. Sin embargo, ahora no. Ahora dice que cuando cumple 18 años, o sea, ni siquiera cuando tienes que trabajar, cuando cumple 18 años donde de repente nunca has trabajado en tu vida, tienes que elegir entre la AFP y la ONP, que seguramente desconoces esos sistemas. Y si no eliges cualquiera, vas de frente a la ONP. O sea, están, exacto, están priorizando la ONP por defecto, lo cual me parece, creo que no debería ser el objetivo del sistema, debería ir más al sistema privado porque la ONP es una entidad que no es sostenible. Hoy día, no se autofinancia, tiene que entrar dinero del tesoro público de todos los peruanos a sostener la ONP y debería ser un sistema que si no mejora, pues lamentablemente se ha reemplazado. Claro, claro. Ahora, digamos, por lo menos esto es una primera aterrizada al tema, ¿no es cierto? Así es. Porque ya hemos, nos hemos pasado demasiado tiempo hablando del asunto y sin tomar decisiones que signifiquen un cambio significativo porque nos hemos remitido a la discusión del aumento del derecho a los retiros, que tienen que ver además con el, no solo con el tema del régimen de pensiones sino con la situación real que está viviendo la gente, ¿no? Es decir, tú no le puedes pedir a la gente que ha sido afectada por la pandemia lo que significó en términos de parálisis económica y la crisis económica con recesión mezclada con inflación que vino después que no tiene dinero para sostenerse hoy que esté pensando en lo que sería su jubilación cuando su problema es su sobrevivencia actual, ¿no? Y recurre a lo que tenga y si lo que tiene es un fondo en una AFP lo va a usar como es lo que la gente legítimamente ha reclamado, ¿no? Es correcto, Nicolás. Mira, eso fue una gran discusión en los siete retiros de las AFP, ¿no? Los que estaban a favor de los retiros decían justamente lo que tú mencionas que la gente tiene una crisis, la pandemia después de la crisis por los conflictos sociales hace un par de años, etc. Y los que estaban en contra decían no, este es para la pensión, esto no podemos estar financiando en corto plazo con dinero para tu jubilación, después cómo van a vivir esta gente, pero creo que hay un punto medio importante, ¿no? Yo creo que sí, como tú mencionas, hay gente que necesita ese dinero y una medida como esta, como los retiros bien focalizada, creo que podría ser resultar positiva, ¿no? El problema es que lamentablemente se vuelve a otro extremo y se permitió retiros para cualquier persona, tengas o no tengas trabajo, ganes mucho, ganes poco, necesites o no necesites y eso pues ya fue, hizo pues que la gente finalmente haga un mal uso de esos retiros, ¿no? Entonces ahí había que, hubiese sido importantísimo buscar un punto medio, ¿no? Claro, finalmente Jorge, y eso es un tema que ustedes han abordado, o sea, tenemos un problema más complejo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que generar en el Perú y por ejemplo el puerto de Chancay como modelo puede ser una experiencia de lo que se podría hacer si hacemos las cosas correctamente es generar fuentes de empleo dignas, bien remuneradas, que tengan como uno de sus componentes el que la gente está acumulando para un fondo de pensiones para que el día que se jubile tenga una pensión que no sea la miseria de 600 soles. Es decir, si no generamos un mercado de trabajo digno, ¿no es cierto? Vamos a seguir arrastrando este problema de las pensiones. Ese es al final el fondo del asunto. Mira, Nicolás, has dado un poco en el clavo, ¿no? Hay una realidad, Nicolás, que es que las pensiones en el Perú son muy pocas, o sea, muy bajas, ¿no? Pero hay que entender bien por qué son bajas. Y más allá de que la CFP tenga muchas cosas que mejorar, la verdad es que la rentabilidad que han generado en los 30 años de vida no ha sido mala. O sea, tampoco ha sido extraordinaria, ha sido un 10% al año que no me parece una rentabilidad despreciable para nada. ¿Cuál es el problema? Entonces, pero Jorge, entonces, si el 10% de rentabilidad anual no es malo, ¿por qué las pensiones son tan bajas? Porque no aportamos regularmente a las CFP o al sistema que tú quieras, Nicolás. O sea, no aportamos a nuestra pensión. ¿Por qué? Por la informalidad. Porque claro, si yo empecé a trabajar a los 25 años, Nicolás, y me descubrieron a los 65, trabajo 40 años. La pregunta es, ¿quiénes aportan a su pensión 40 años seguidos? Muy poca gente, porque el primer año estás en planilla y aportas a la CFP. El segundo año estás correcido por un año y no aportas nada. El tercer año eres emprendedor y no aportas nada. El cuarto año eres vendedor informal y tampoco aportas nada. Al quinto año regresas a la planilla y vuelves a aportar. Y así te la pasa toda tu vida laboral y de los 40 años pues aportas 10, 12. Entonces, ¿qué pensión vas a tener si de los 40 años que trabajaste solo aportaste 10 años? Por más rentabilidad que se genere en cualquier sistema de pensión. Claro, pero al final es una cadena esto porque lo de las pensiones es el final de la historia. Yo creo que este es tema para darle a fondo en otro momento, Jorge, ¿no? O sea, tenemos un problema en la calidad de nuestro mercado del trabajo, pero tenemos un problema en la calidad de nuestra educación, de cómo la gente no está... Es decir, te digo una vez más para referirse al tema del... Ya no es el proyecto de Chancay, es la realidad del puerto de Chancay. Hay por lo menos 20 a 25 profesiones que se necesitan con urgencia y se necesitan cientos de personas y, Jorge, no las tenemos. No las tenemos porque nuestro sistema educativo no está produciendo ese tipo de profesionales, pero lo segundo es que la gente que obtenga esa chamba no es una chamba por uno, dos meses, un año, nadie sabe hasta... No, es todo por los próximos 50 años. O sea, el puerto de Chancay es un proyecto de larguísimo plazo. Entonces, eso es una garantía de estabilidad, de ingresos, ¿no es cierto? Si eres un trabajador comprometido, etc., tienes la vida garantizada y eso es lo que hay que generar. Es correcto, esto se mejora con trabajo de calidad, como tú bien dices, y ese trabajo de calidad proviene básicamente de la inversión privada. Entonces, en la medida que se promueva la inversión privada, si tiene un clima de confianza con la inversión privada, va a generarse un círculo virtuoso, ¿no? Más inversión, más trabajo de calidad y mejores pensiones. Jorge, muchas gracias por atendernos. Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas en Pacífico Business School ha estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación.